Música Déjame contarte que estaba yo en Monterrey de visita con una amiga y me llevó a comer a un centro comercial en ese centro comercial había una tienda muy bonita con cientos de bolsas para mujer y se me ocurrió comprar una para mi esposa primer problema, le llamo por teléfono mi amor, de que color quieres tu bolsa color camello yo no supe en ese momento si los camellos eran cafés, eran grises o de que color son los camellos entonces le pedí que me diera una opción por si no había una bolsa color camello que otro color le podía llevar y me dijo no te preocupes tráeme una color melón melón por dentro, melón por fuera, melón chino ¿cuál es el color melón? y esto me lleva a pensar en lo siguiente sabes tú que antropológicamente cuando el hombre era cazador no importaba de qué color era el venado el venado seguramente era café, punto, se acabó no sé si era café, no sé si era marrón, no sé si era beige pero para el hombre primitivo seguramente era café, punto había que ir sobre el venado, sobre esa mancha café que se movía en el horizonte llegar hasta ella y simplemente tomarla para alimentar a la familia ¿qué pasaba con la mujer en este mismo tiempo? ella era fundamentalmente recolectora, es decir, tenía que evaluar los frutos y la diferencia entre un fruto maduro y un fruto que no está maduro te la da el color resultado para la mujer en ese tiempo fue súper importante establecer una diferencia entre pequeñas variaciones de color eso da por resultado que en la actualidad los hombres somos muy básicos hay cafés, hay azules, hay verdes, hay rosas, hay rojos pero quizás haya un azul subido y un azul claro ya cuando me metes en términos de un azul cobalto o de un azul aguamarina ya nuestro cerebro de cazadores deja de funcionar las mujeres por el contrario tienen a través de su ADN han recibido esta paleta de colores que es mucho más amplia que la que utiliza Microsoft en sus computadoras ¿para qué sirve en la actualidad? creo que para escoger zapatos nada más y bolsas afortunadamente yo iba acompañado de mi amiga y mi amiga me enseñó lo que era una bolsa color camello y una bolsa color melón pero la gran experiencia de esto es la siguiente los hombres no estamos capacitados con esa paleta de colores pero no es que seamos tontos simple y sencillamente antropológicamente tenemos esa herencia y las mujeres no es que sean más inteligentes simple y sencillamente antropológicamente desarrollaron esa habilidad y la han venido heredando así que cuando nos encontramos hombres y mujeres yo les diría a los hombres sean un poquito más flexibles si la mujer quiere que te pongas tal o cual camisa de tal o cual color créeme te vas a ver mejor si ella te ayuda a elegir esas combinaciones y por el otro lado mujeres si quieren una bolsa de algún color en particular sáquenle una foto nos la mandan por whatsapp y con esa evidencia nosotros vamos y les compraremos la bolsa que ustedes sueñan lo dejo con esa reflexión y nos vemos en la próxima entrega de estas cápsulas lo que callamos, los hombres no 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 Gracias por ver el video.